Hola, bienvenidos, mi nombre es Laura Rodas, soy maquilladora profesional y hoy les voy a enseñar tres maquillajes de Halloween que pueden replicar en sus casas con productos de uso diario. Bueno, nuestro primer maquillaje es un maquillaje felino, como vemos Camila nuestra modelo ya tiene sus accesorios listos y vamos a empezar preparando la piel con un primer. Perfecto. El primer es un producto que nos ayuda a minimizar los poros y a matificar la piel. Esto nos garantiza una mejor durabilidad de los productos que apliquemos de maquillaje, entonces es la primera capa que va a recibir la piel. El primer se puede aplicar con la yema de los dedos o con una brocha que conocemos como lengua de gato. Hacemos especial énfasis en la zona donde tenemos los poros dilatados y en las zonas donde la piel tiende a ser más grasa, que generalmente es la zona T. Frente, nariz y mentón. El segundo producto que vamos a utilizar es una base de buena cobertura, pero la necesitamos al menos dos tonos menos de nuestra base habitual, que sea una base muy clara para nuestra piel. La aplicamos igualmente con la brocha lengua de gato y vamos pintando de forma pareja realizando la aplicación. La idea es que esta base tenga buena cobertura, que sea muy clara y que sea una capa gruesa de producto porque este no es un maquillaje para uso diario, sino que es un maquillaje para Halloween. Debemos tener especial cuidado con la zona del nacimiento del pelo y tener en cuenta que nuestro maquillaje va únicamente hasta donde inicia el cuello, así que la aplicación de nuestra base debe ir hasta allí. Como les expliqué, queremos que la capa sea gruesa, que tenga mucha cobertura, así que vamos a aplicar una segunda capa de base para que la piel, nuestra piel no quede visible, sino que quedemos enmascarados para jalo. Cubrimos la zona de las ojeras. Ahora, con la ayuda de una esponja, vamos a estabilizar la base. Es decir, vamos a evitar que quede rayada o con acumulación de producto en alguna zona. A toques, vamos a redistribuir la base, humedeciendo un poquito la espuma en base. Vamos a tener especial cuidado con zonas como la nariz, donde hay pliegues. Y recordemos lo que les dije ahorita, que la base viene solo hasta donde inicia el cuello. Este maquillaje no lo vamos a bajar hasta el cuello, sino solamente hasta el mentón. Continuamos con el siguiente paso y es, vamos a fijar con un polvo translúcido que tengamos en casa nuestra base. El polvo nos va a ayudar a que la base no se corra y tenga una mayor durabilidad durante el día. Procuremos que sea un polvo translúcido para que no le aporte color a la base que ya aplicamos, que es bastante clara. Lustramos el polvo y hacemos énfasis también, como les dije ahorita, en las zonas donde la piel más brilla para fijar muy bien nuestra base. Bueno, vamos a continuar con la frente de nuestro felino, que en esta oportunidad tiene unos tonos naranja. Este paso lo pueden realizar con sombras naranja que tengan en casa o rubores tonos salmón, que nos van a dar este efecto que les voy a mostrar. Empezamos en la zona alta de la frente, aplicando el producto naranja, tratando de desvanecerlo en la línea de nacimiento del cabello, con movimientos circulares y con una brocha de fibras naturales. Vemos que la frente va adquiriendo esa tonalidad que necesitamos, naranja, que debe ser más profunda en el nacimiento del cabello y se debe ir suavizando a medida que se acerca a las cejas. Con una brocha más pequeña y más producto naranja, vamos a hacer énfasis en las zonas que queremos más oscuras, que como les dije, son las zonas donde están haciendo el pelo. Nos vamos acercando a las cejas sin llenarlas de mucho producto. La idea es que con las brochas vayamos bajando el producto que tenemos cerca del pelo y lo vamos distribuyendo. Nuestro maquillaje también tiene los pómulos en tonalidades naranjas, así que con la misma brocha y el mismo producto vamos a trabajar los pómulos de nuestra cara. Vamos a angostar un poquito la brocha o hacerlo de una vez con una brocha angosta y vamos a marcar desde el nacimiento del pelo hasta más o menos el inicio del ojo. En un movimiento circular tratando de difuminar muy bien este naranja. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Desde el nacimiento del pelo hasta más o menos donde arranca nuestro ojo. Y tratamos de hacer un movimiento que una nuestro naranja de la frente con el naranja del pómulo. Asimismo con el mismo naranja y con la misma brocha vamos a marcar el maxilar. Arrancamos donde termina nuestra orejita y nos venimos haciendo este movimiento para hacer un cierre de donde termina nuestro maquillaje. Lo difuminamos muy bien de forma que se pierda con nuestro cuello. Desde donde termina nuestra oreja hasta más o menos donde hicimos la anterior aplicación de naranja. Lo vamos a difuminar con nuestra brocha de pelo natural. Perfecto. La última zona que lleva tono naranja es la nariz. Entonces la vamos a marcar a ambos lados empezando en la ceja y bajamos hasta la punta y hacemos lo mismo en el otro lado de nuestra nariz. Es como si fuera un contorno de nariz pero obviamente más marcado, más fuerte, más exagerado porque es un maquillaje de jalo. Continuamos entonces difuminando este contorno de la nariz que viene en naranja. Le ponemos buena cantidad de producto y lo vamos difuminando al lado y lado de la nariz hasta bajar completamente. Si vemos que necesitamos retirar un poco de producto descargamos la brocha en un kleenex o en un papel y continuamos realizando el movimiento. Continuamos ahora con los ojos de nuestro maquillaje. Vamos a realizar unos ojos en las mismas tonalidades. Arrancamos aplicando un tono arequipe o café medio, marcando la cuenca del ojo en todo el párpado medio como base del resto del maquillaje. En movimientos circulares marcando toda la cuenca del ojo. Y como estamos realizando un felino, vamos a llevar la mirada de una forma rasgada hacia la siena. Tomamos más producto naranja oscuro, naranja fuerte y continuamos con esta aplicación. Vamos hasta el lagrimal, pasamos por todo el párpado medio y hacemos un efecto rasgado al final del ojo. Continuamos marcando el ojo con el color naranja fuerte. Recuerden que venimos al lagrimal en movimientos circulares y al finalizar el ojo hacemos un efecto rasgado, es decir, hacia afuera. Este maquillaje lo podemos ejecutar con sombras, rubores, cualquier producto que tengamos en casa pero que tenga tonalidades naranja. Ojalá tengamos un naranja más suave y un naranja un poco más quemado o oscuro. Vamos a darle un poco de profundidad y dramatismo al ojo, aplicando un poco de sombra café oscura en el extremo externo del ojo, formando como un poquito este ángulo exterior del ojo. Esto nos va a ayudar a darle un poco de dramatismo a la mirada, especialmente si vamos a usar el maquillaje para una fiesta en la noche. A continuación vamos a darle vida a la mirada a través de un glitter dorado o una sombra dorada que tengamos, un iluminador dorado, cualquiera de estos productos nos puede servir para dar este acabado. Entonces en el párpado móvil vamos a poner el producto dorado, en mi caso estoy utilizando un glitter cremoso, pero si tienen, como les dije, sombra dorada, iluminador, también podemos hacer este mismo efecto aplicándolo en todo el párpado móvil. El párpado móvil es, como su nombre lo dice, el que se mueve, el que cuando abrimos y cerramos el ojito se pliega y se despliega. Podemos aplicar con la ayuda de la yema de los dedos o de una brocha plana de fibra sintética. Una vez hemos aplicado este producto, vamos a reforzar la sombra en los lugares que lo rodean, para que no se vea como partido el look del ojo, sino que se vean los colores esfumados entre sí. Con la misma sombra naranja, oscura o quemado, vamos a mirar arriba y vamos a llevarlo a la línea de las pestañas. Este trazo es grueso, dramático y la idea es que se una con el extremo externo del ojo. Continuamos con el delineado. Vamos a hacer un maquillaje felino, así que el delineado debe ser felino. Utilizamos un liner o un lápiz de ojos que tengamos en casa, le sacamos punta para que esté bien afiladito y hacemos nuestro delineado. La mejor forma de realizar el delineado es conteniendo la respiración y de un solo trazo. Con el plumón también vamos a realizar el detalle lagrimal. Con el mismo plumón, vamos a realizar el detalle del lagrimal. Aquí vemos que el lagrimal está también delineado. Podemos ver que el lagrimal tiene un ángulo maquillado bastante pronunciado. Entramos hasta el lagrimal con la ayuda de un delineador negro que tengamos muy bien afilado o de un plumón como este. Con la ayuda de otro lápiz negro, que también si tenemos el plumón puede ser el plumón o otro lápiz delineador de ojos normal, vamos a seguir toda la línea de las pestañas. Con la ayuda también de un lápiz a prueba de agua, vamos a realizar la línea de agua del ojo, que es esta de las pestañas. Porque la idea es que nuestra mirada quede muy profunda y marcada. Y vamos a tener especial cuidado que no nos queden espacios sin maquillar entre las pestañas y su línea de agua. Las vamos a ir rellenando y vamos descansando. Una parte muy importante de este look son las pestañas. En esta oportunidad vamos a utilizar pestañas postizas, unas bien dramáticas que se noten muchísimo, pero también vamos a poner pestañina antes de aplicar y pegar nuestras pestañas postizas. Continuamos con la aplicación de las pestañas postizas. Generalmente ellas tienen su pega, si no con alguna pega que consigamos en el mercado. Ponemos pega a lo largo de toda la base de las pestañas, una línea que cubra toda la base. Y vamos a aplicarla iniciando en el centro del ojo. Previamente debemos medir si el tamaño de la pestaña es el indicado para nuestro ojo. La medimos y si necesitamos cortarla un poco, le cortamos los extremos, empezando por el externo que es el que es más largo. Porque si le cortamos el inicio a la pestaña, le vamos a quitar la parte más natural que tiene, que son los pelitos más corticos. Aseguramos la pestaña y tratamos de fundirla con las pestañas nuestras. Que toda la base de la pestaña quede impregnada de pega. No nos exageremos en la cantidad ni tampoco pongamos muy poca. Iniciamos asegurando el centro, como les dije y nos vamos a los extremos. Abrimos y validamos que no nos quede ninguna pestañita inferior pegada a las superiores. Cierra. Nos podemos ayudar de la punta de alguna brocha o elemento que tengamos para asegurar mejor los extremos, que son los que mejor pegados deben quedar. Como estamos realizando el día de hoy un maquillaje felino, la nariz es muy importante. Vamos a realizarla con un lápiz negro, que sea cremoso, que se permita deslizar en la piel y vamos a hacer la figura de la nariz. Lo importante es que lleguemos hasta las fosas nasales y en esta parte cerremos nuestra nariz del maquillaje y la vamos a rellenar. Como vemos, el lápiz tiene un efecto mate en nuestra nariz y generalmente las narices son más húmedas o más brillantes. Entonces, en esta ocasión tenemos un labial negro con un acabado un poco más gloss que nos va a ayudar a darle ese toque a nuestra nariz, un toque más húmedo. Si no tenemos el labial negro en casa, podemos utilizar solamente el lápiz y lo mismo en los lápiz. Otro tip que les puedo dar es, si no tienen el labial negro, pueden aplicar el lápiz y un poquito de lip gloss para que le dé ese toque de brillo a la nariz con el labio superior. También vamos a realizar tres bigotes a cada lado. A mí me parece muy fácil hacerlo con el lápiz paradito y girarlo. Es una forma de que queden redonditos muy fácil y ahorita si necesitamos pulirlos lo hacemos con el plumón. Ahora vamos a realizar los labios con un lápiz negro que puede ser un delineador de ojos, marcando la forma natural de nuestros labios. Como les dije, podemos utilizar el lápiz para todos los labios y si tenemos un labial negro, muchísimo mejor. Si no, utilizamos el lápiz que tenemos en casa y le damos el toque de brillo con un lip gloss. Con los labios pasa lo mismo. Podemos seguir la forma natural de nuestros labios, hacerlos un poquito más grandes, más orgánicos, o los podemos hacer con unos ángulos más marcados. No olvidemos las comisuras de los labios que son muy importantes. Bueno, y finalizando nuestro maquillaje, con el polvo que utilizamos inicialmente, vamos a reforzar las zonas que son más claras para darles más luz, para que resalten más. En este caso, esta zona de la frente. Y el paso final de nuestro maquillaje es aplicar un fijador que va a garantizar que este maquillaje tenga mejor durabilidad y que nos acompañe durante toda nuestra celebración. Lo rociamos a una buena distancia del rostro y lo dejamos secar. ¡Suscríbete al canal!